Sí, gracias, gracias compañeros. En este momento la presidenta del Poder Judicial, la magistrada Rebeca Raquel Obando, pues en medio de una supervisión in situ en el área administrativa, presidenta, hoy también se ha notificado sobre una nueva solicitud de extradición. Buenas tardes. Buenas tardes, sí, correcto. Hay una nueva solicitud de extradición que nosotros ya la recibimos e inclusive pues ya está designado el juez natural que va a conocer y bueno, sigue el mismo trámite que se han seguido en todas y cada una de las anteriores. Sí, magistrada presidenta, también se va a dar, se va a decir el proceso de los seis meses, ¿se va a cumplir con este proceso? Claro, nosotros debemos de cumplir lo que está estipulado en el tratado. Tal como dice el tratado, serán seis meses más hasta la fecha que corresponda después de que se denunció el tratado. Una vez recibida esta solicitud de extradición, ¿tienen que reunirse en pleno? ¿Cuándo se programa el próximo pleno? No, fíjese que llegamos a un acuerdo para hacerlo todavía mucho más ágil, para no estar reuniendo el pleno solo para decir a usted le toca cuando ya sabemos el rol que a cada uno de los magistrados nos toca conocer en cuanto a cada extradición. Hay un rol para cada uno de los magistrados y ya quedamos de acuerdo en eso porque no era necesario estarnos reuniendo para eso. Es decir, ya está designado el juez para esta nueva solicitud. Correcto, así es. Ya está trabajando en este caso y pues librar las órdenes, la orden de captura, etc. Abogada, ha manifestado a través de su cuenta oficial de altura el canciller que no se trata de ningún político ni tampoco de un funcionario del actual gobierno. ¿Nos confirma este extremo? Confirmado. Aquí no se trata de nadie de lo que se está especulando, ¿verdad? O sea, no es ningún político ni nada de eso. No, es una persona que ha cometido actos reñidos con la ley en cuanto al narcotráfico y que es pedido por Estados Unidos. Ayer el vicecanciller decía que existía la posibilidad de renegociar o de tener un nuevo tratado de extradición con Estados Unidos. Bueno, eso es lo que dijo el canciller y como lo sabe usted, eso ya le compete al ejecutivo. Nosotros nos compete nada más acatar lo que está establecido en la constitución, las leyes y los tratados. ¿Es una herramienta importante el tratado de extradición con Estados Unidos? Bueno, ustedes lo han podido ver, ¿verdad? Que sí ha sido una herramienta importante, no lo podemos negar. Han sido varias las personas en que se han sido extraditadas hacia los Estados Unidos. Y eso viene a, pues, de repente a colaborar en el sentido de que estas personas no vengan tampoco a continuar delinquiendo en cuanto al narcotráfico que es tan nefasto para todos los humanos, los hondureños y en sí para toda la humanidad. Hoy la ministra de Defensa se reunió con la embajadora Dogui y dijo que se podría considerar trabajar con otros tratados, incluyendo el de Palermo, el de Montevideo, y que consideraban que deben seguir platicando y tener otro tipo de acercamientos para combatir el narcotráfico. No, y eso es correcto. Tenemos el tratado de Montevideo, el de Palermo, tenemos otros tratados que ya son multilaterales y estos tratados, pues, están vigentes. Sí, aprovecho también para consultarle sobre el caso de Berta Cáceres. ¿Hay avances en el mismo? Bueno, sé que la sala de lo penal ha estado trabajando en este caso. Nosotros estamos esperando que se tome una decisión porque realmente es un caso emblemático que yo sé que el pueblo hondureño espera una respuesta pronta. Y sobre todas aquellas mujeres que han sido, bueno, ¿verdad? El caso de Berta Cáceres, ustedes lo conocen y se espera que lo más pronto posible salga esta resolución. Porque, como diríamos, justicia tardía no es justicia. Sí, el próximo lunes se cumple un mes de que la sala constitucional resolvió el recurso de aparo presentado por la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Se turnó a pleno. ¿Cuándo se va a conocer el mismo? Pronto. Pronto. Como lo dije anteriormente, es un caso, ¿verdad? Que nosotros tenemos que estudiarlo muy bien, las 12 posiciones, ¿verdad? Por lo tanto, nosotros creo que ya lo más tardar unos 15 días estaríamos reuniéndonos. Sí, y ¿tenemos consideración de que ha tenido problemas el pleno para integrarse, para resolver principalmente este tema de las sedes? Fíjese que es que yo no he convocado para pleno para las sedes, porque, como lo digo, se debe de estudiar bien. Y nosotros no hemos tenido ningún problema para convocar pleno. Estamos conociendo de todos los casos jurisdiccionales, materia laboral, materia civil, y hemos conocido varios casos. Uy, hemos trabajado arduamente. Y sobre las sanciones y también intervenciones que se realizan actualmente en diferentes dependencias judiciales. Ah, tenga la plena seguridad que en eso nosotros estamos actuando como debe de ser. Será con el imperio de la ley, el debido proceso, que se estarán resolviendo varios casos que llegan a nuestro conocimiento. Y todas aquellas personas que tengan alguna queja con respecto a cómo han sido, cómo se les está llevando su caso, o que hay justicia tardía, bueno, ahí está la supervisión y pueden hacer las denuncias correspondientes. Sí, Presidenta, aprovecho también porque esta es una petición que han hecho a HCH como canal del pueblo, trabajadores del Poder Judicial, que dicen que ya tienen varios años y que todavía no se les resuelve el tema de las jubilaciones. Mire, las jubilaciones, sí, esto viene siendo, no de, en mi tiempo, yo vine a encontrar aquí varios expedientes, pero con tres, cuatro años anteriores de haber hecho las peticiones. Entonces, lamentablemente las finanzas dentro del Poder Judicial no están muy buenas y no podemos otorgar todas las peticiones a aquellas personas cuando lo solicitan ni en el momento en que lo solicitan. Sí, Presidenta, ya una última pregunta. Sobre el Consejo de la Judicatura, ¿hay algún proyecto, hay alguna consideración de reactivar o volver a retomar ese tema? En este momento les he de decir que hemos tenido tanto trabajo que no hemos tenido tiempo de sentarnos y hablar sobre el mismo, pero no tengan la menor duda que eso se estará, me imagino yo, discutiendo en su tiempo y tornando al Congreso. Gracias, gracias por su tiempo. La magistrada Presidenta del Poder Judicial, cuando realiza una supervisión aquí a las diferentes dependencias de este Poder del Estado, en este momento pues la ven acompañada de diferentes autoridades, han realizado pues una supervisión. Recordemos que el Poder Judicial está en un proceso también de intervención y también un proceso de investigación por diferentes situaciones. Con el apoyo en cámaras de René Martínez, regreso con ustedes.